Creo que fundamentalmente es un presupuesto que sigue con la tendencia de los últimos años todo lo bueno que este modelo ha producido, el crecimiento, es un presupuesto que sigue apostando a la actividad económica, al crecimiento, pero fundamentalmente a un crecimiento con inclusión, o sea, con creación de empleo y con generación de oportunidades para todos. Creo que en definitiva de eso se trata, de continuar con todo lo bueno y seguir con los desafíos que nos plantea en un contexto internacional complicado, seguir en esta senda que tan buenos resultados le ha dado en los últimos años a la Argentina y a la gente general. El presupuesto es una herramienta de trabajo, es un proyecto político que se pone en marcha, es lo que requiere cualquier gobierno para cumplir el mandato popular, que en definitiva de eso se trata. La gente votó y ha votado a la Presidenta para llevar adelante la política económica que ella propuso a la ciudadanía y el presupuesto no es ni más ni menos que la herramienta que requiere el Poder Ejecutivo para llevar adelante la gestión de gobierno. Ayer ha sido muy importante que la Cámara de Diputados haya dado media sanción y seguramente en los próximos 10, 15 días va a haber sanción también en senadores. Este es un instrumento del gobierno para gobernar, no es un objetivo en sí mismo, sino que es un instrumento. Y me parece muy importante que el presupuesto, fíjese, desde Néstor Kirchner adelante, ha sido un presupuesto que ha servido para crecer y para incluir. Antes se votaban presupuestos que realmente le iba muy mal al país. Entonces los presupuestos que envía la Presidenta son instrumentos de crecimiento y de inclusión social, yo creo que lo central de este presupuesto es que la obra pública va a seguir siendo una de las claves. Los programas sociales como Conectar Igualdad, como la Asignación Universal por Hijo y como los aumentos para los jubilados siguen teniendo un rol preponderante, pero sobre todo que es un presupuesto de crecimiento con inclusión social. Gracias. 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 Gracias.